A ver si yo me puedo grabar A ver si yo me puedo grabar Ok, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que está esto Joder Envidia, ¿porque no se escucha? No 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 se escucha Ok, ok No se porque no hay que escucha Ok, ahora sí Ok, ahora sí Vamos a ver ¿Por qué no quiero hacer nada? No No, no se escucha ¿Por qué no se escucha? ¿Por qué no estamos escuchando? Que se ve bien ahí. La nota. La nota. Pero no me deja como... No, no me deja... Eh... No gráfico como... Eh, la... El web de... La tierra está muerta. Lo dejamos... Lo dejamos destruir. Dos colegas ni ancho. Dos naves... Y te dijeron... Y te dijeron, Nosotros sigamos con el mundo. Nosotros desplazamos, Después de ese... Donde se llevamos... Puedes algunas personas... No hay nadie. La humanidad... Seguimos... Así es que dice... No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Okay, you want to play? Then let's play? No, 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 no. Tanner, no, 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 no. Eso es imposible. No hay nadie más. Descubre el hard drive. Vamos analizar ese señal de la base. Entendido. ¡Gracias! Algo está frío, Tanner. Dime la frecuencia. Uh... La frecuencia de frecuencia es... ...9...7...0... ...Tanner... ...¿Ya sabes? Ah... A- ... ... A- A- ... tanner i'm seeing some really strange down here hello let's go tanner what the hell kind of okay okay ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 ¡Ah! I got heavy casualties, possible contamination, I need quarantine set up at base, do you copy? Shit. Maxwell, what the fuck is all this? What does it look like? Sergeant Major, sir, we have to follow quarantine procedure and hold the landing. Whatever the original reports about this planet, they were wrong. There's some kind of anomaly. If we land now, everyone will die. There's no holding the landing. It's too late for that. There's nowhere else to go. Oh! 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 Eh eh eh. Tena, here, we need help. We need medics. See to them. Hurry. No, stop. They're contaminated. We contain them. That's an order. Uhhh. You always were an asshole. Look around you. We got men and women in need of medical attention. Ahora, haz tu ases en gear y haz lo correcto, o yo voy a tener que... ¡No! ¡Conten esto! ¡Nos! ¡Burn los cuerpos de mal! ¡Maxwell's lost in goddamn life! ¡I'll take care of the wounded! ¡Just hold them back! ¡Ya! ¡Cover me! ¡I'm going after Maxwell! ¡I gotcha! ¡El Riders, stand down! ¡That's an order! ¡Sure! ¡Right after you call out this goddamn crew! ¡Sergeant Major! ¡The entire colonization is threatened! ¡We need to warn the Flores! ¡Your El Riders are the ones who stirred up this threat! ¡Imperiled this mission! ¡Bullshit! ¡Suscríbete! 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 Tampas. 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 Lo siento. No hay problemas. Hiciendo lo que es posible. Hiciendo lo que es posible. ¿Qué estás haciendo? Te lo meto en Cryo hasta que Med Lab puedan salvar tu vida. No seas ridículo, esto me ha hecho. Pip-talks no son realmente mi culpa. No lo ha hecho eso. ¿Cuándo está algo realmente terminado? ¿Es cuando tu gente dejó la tierra detrás? ¿Es cuando has visto el primer aeropuerto caer y caer? ¿Es cuando has visto tus compañeros de Outriders caer en tus pies? ¿Es cuando has visto a ti morir? Pero Enoch aún no está terminado con ti, Outrider Como siempre digo, no se termina hasta el final ¿Cuál es el primer aeropuerto caer en tus pies? ¡Ech! 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 Ech! ¡Como! ¡Ech! Y... ¿Ya? ¿Cuál es el año? ¿Cuál es el año? ¿Cuál era el año? ¿Cuál es tu pago? ¿Cuál es tu pago? ¿Cuál era la notas? ¿Tú? Cómo, Doc. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te mueves, asco! ¡Hahaha! ¡Captain! ¡No hay otro! ¡Altreider! ...I thought your kind... ...was all dead. ¡Dead! ¡Uncuck me and find out! ¡Your normal is coming! ¡No hay otro! ¡Vamos ver cuánto puedes correr! ¡No hay otro! ¡No hay otro! ¡No hay otro! ¡¿Qué es eso?! ¡Vamos! 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 ¿Dónde estoy? ¡No hay otro! ¡Cutle tus malas! ¡No hay otro! ¡Vamos! ¡No hay otro! ¡No hay otro! ¡No hay otro! ¡Nos tenemos que estar helado por el gran lombón! ¡No hay otro! ¡Clejamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a salir! ¡Suscríbete al canal! 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 ah ¿Qué pasó? ¡Denomanse! ¡Denomanse! ¡Trieste, devastador! ¡Denomanse! ¡Denomanse! ¡Apúntame, Simon y Tuneц! ¡Den Bangues! ¡Denomanse! 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 pero mancha ahorita es triste yo acaso suyo yo paz No, 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 no. No, 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 no. 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 What the fuck's happening? I don't belong on this side. What in the... Oh, shit. Who the hell are you people? I guess it's shoot first, questions later! Did I do that? How is this happening to me? I do that already? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. ¡Gracias! 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 ¡Cerca también! ¡Un לש更大! ¡Gracias! These flares! This storm! I've seen this before! In the forest when we landed! ¿Qué es la torre? 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 No, no, no es mi culpa. Si? Si eres realmente un outrider, entonces tú luchas en la razón. ¿Qué estás hablando? Sí, sí, el gran marshal, ella lo explica. Alright. ¡Vamos, vamos! Haz lo que necesitas hacer, lieutenant. ¿Shiro? ¿Estás vivo? Me siento desesperado. Viste de su lado, ¿hay alguna información sobre esto? ¿Estás bien? No, 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 no. Mira, tengo una guerra para ganar, así que o sea te ayudas a mí o te vuelves a Cryo. Espere, solo me desperté en la lluvia, en la lluvia, he dormido por qué años. 31 años. Así que por 31 años, veo gente que los luchan y mueren mientras estás en Cryo. Así que disculpame por no ponerte a ti un poco. ¿Qué pasó con ti? Anomaly. Eso es lo que sucedió. ¿Tienes que la lluvia? ¿Tienes que la lluvia? Nos decimos que no volvamos. No volvamos a la lluvia. 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 ¿Estaiedad que los retos se lluvimos? No volvamos a la lluvia. No volvamos a la lluvia ni hacer medicina. You don't get it, do you? You think you're dreaming? This is real, believe me. It's fucking real. So whether you like it or not, you're stuck here in the mud and shit like the rest of us. You should have never woken up. What a mess out on all this. Grand Marshal, we were too late. The honks have him. He's been taken underground. Well, get him back. Oh, it may be our side, but that's not our turf, ma'am. I'm not losing people over Yaakoub. Yaakoub? He's still alive? Not too much longer, it seems. Then I'll go find him. Ma'am? Ma'am? Never mind. We've got it covered. Jordan, entry a lot. What's that? Setting a higher reward that will increase the game. We've got a lot of our battles to rest the world, but to spend a lot of time and explain the other world. The bestITCHES are when you're on the world. Have you learned that? You have to buy Kamaola between the stars? I'm the best mattress. You're not going to run backwards. It's tough. I don't worry. Look. Any months now. Try your FS cycle now on the threshold? But it does make a difference. ¡Suscríbete! 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 ¡No! A ver si tiene esto guardado. Ok. Tiene esto guardado. Bueno, pues aquí está hasta aquí.